muy buenas chicos como están sean bienvenidos al canal de blackbeard yo soy su amigo bir y el día de hoy les voy a presentar otro capítulo más de free file como usted lo había pedido pero recuerden siempre que éste estos vídeos los hago con la intención de divertirlos no con la intención de lograr llegar al primer lugar si llegamos a probar pues muy bien si no pues también el día de hoy vamos a intentar algo nuevo vamos a intentar aventarnos donde está la mayor gente y tratar de ver si logramos matar dos enemigos esa va a ser nuestra meta el día de hoy en estos vídeos así que vámonos al juego ya estamos aquí chicos y vámonos para allá vamos empezando y de ahí vamos a ver si nos metemos a un squad después de este capítulo vale ya estamos en la sala ahora tú digo de la mañana me traga ahora ya que se está que se viste negro es negro son pensadores son pelagueras de la pelea del cráneo siete segundos para que empecemos toma 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 en la cabeza por negro por negro por negro por negro por negro aquí se recuerdo que la pido disculpa por si alguien escucha lo de que negro no lo hago con la intención de lastimar a nadie de color así que es una expresión que me sale solamente para referirme de que pues bueno es divertido pero de ahí en fuera todo tranquilo vale ok espera pero se atoró a ver dónde se lanzaron la mayoría vale vamos a lanzarnos aquí a ver si logramos a ver si logramos llegar a algo de por acá ahí está cayendo la gente salieron bastantes 1 2 3 casi 4 cabrones así que vamos a ver si logramos llegar a esta zona vamos a ver si en la casita hay algo ya parece que hay algo no sé qué cosa sea vamos a ver ahí caemos bien perfecto vale eso salió bien un bastoncito de dulce vamos a ver si logramos matar algo ay papá vengase para acá nos tocó una buena arma lo importante es que logremos conseguir algo de defensa porque estamos sin defensa y eso no es bueno al menos no en este juego por mucho que seas te entran los tiros directamente y te pueden reventar vale la salva es muy buena la verdad es que de distancia es muy buena solamente tengo que tener cuidado de no toparme con uy genial muy bien cambiamos nuestro drama así porque necesitamos tener algo de defensa vale nada que nos sirva ok un casco bien nivel 2 nada que nos sirva la escopeta bien mejor la escopeta vale bien hacia adelante vamos a ver si logramos matar algo la gente debe estar looteando en esta zona obviamente aquí hay mucha gente si no es que ya se están matando tranquilamente de espacio revisamos si no hay alguien aquí que nos pueda abrir en pedacitos una mochila bien un cargador cuidado vamos a ver donde está maldimiento 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 se movió pasa nada mejor para nosotros espérate espérate la pared glue que nunca la usamos una mina otro cargador nada fuera necesito un chaleco vamos a ver si encontramos algún chalequito por acá fuera nada creo que hacia abajo había chalecos aunque no te cuide vamos a ver si tienes un chaleco mi chaleco es una gran parte de las escuelas y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y voy hacia la zona poderosa que ya se deben de empezar a venir por acá. Vamos a la casa. Y ahí vemos como nos movemos porque aquí se va a poner muy cabrón. A eso le quedamos 10. Y no duro que me tope. ¡Carajo! ¡Muerte! ¡Cabrón! ¡Muy cabrón! ¡Ok! ¡Vamos a curarnos! ¡Ah! ¡Ah! ¡HP está lleno! ¡Ven! ¡No empaque! Estamos mero en la zona, así que podemos esperar a que alguien se mate. Y nosotros tranquilamente ver si logramos matar algo. No se van a acercar tan fácilmente. No se van a acercar tan fácilmente. No se van a acercar tan fácilmente. ¡Ah! ¡No se van a acercar tan fácilmente! ¡Vamos a acercar tan fácilmente! ¡Vamos a acercar! es en serio es en serio que no lo mate ah también tiene la misma me probó en la cabeza era más fácil pegarme de modo, ahí tenía las mismas armas bueno chicos pues, ahí está el video espero les haya gustado nos vemos en la próxima, yo soy Bill y así logramos llegar al top 3 bueno, menos matamos uno, no pasa nada lo importante es que logramos matar algo puntaje de primera victoria, no sacamos nada puntaje de batalla, más 3, al menos subimos de nivel ya vamos para oro 3 y ganamos bastones y puntos eje pollito, está en el top 10% jajaja dale eso ha salido muy bien chicos espero les haya gustado, la verdad me es divertido, ahora si salió bien la verdad es que salió bien encima subimos de nivel genial y pues bueno no logramos pelear, ya ves que anduve buscando gente, pues no logré tener el equipo rápidamente y este les costó un poquito pero no importa igual y nos divertimos y lo más importante les traigo un video más para ustedes y además me falta mejorar mucho mi personaje también como para aguantar igual también esperemos que el 24 les traiga una sorpresita les tengo prometido una esquina a varias personas que les he dicho que las voy a comprar obviamente las voy a comprar y se las voy a mostrar en un video mientras jugamos y al igual también quiero ver si con esa misma compra puedo comprar las otras dos habilidades que me faltan a mi muñeco ya tengo algo más o menos pensado y igual les voy a traer un video sobre sobre las mejores armas y sobre los mejores personajes de acuerdo a mi parecer así que nos vemos la próxima soy Vir me despido adiós cuídense salgan a su princesa suscríbanse comenten y activen la campanita hijos de puta no se les olvide chau 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 ¡Suscríbete!